Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva ponencia del ciclo de ponencias de la Federación de Luzas de Fotografía, la primera del año 2021. Este año que esperamos con tanto anhelo y que esperemos que sirva para limpiar todo lo negativo que ha dejado el año anterior. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a aprender fotografía, vamos a aprender iluminación, vamos a ver un taller muy didáctico con un ponente excepcional. Antes voy a dar paso a Jerónimo Villena, el presidente de la Federación Andaluza. Adelante, Jerónimo, cuando quieras. Muchas gracias, Fran. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer teneros en el 2021, en la quinta ponencia del ciclo de ponencias de la Federación Andaluza. A todos nuestros asociados, a nuestras agrupaciones y a todos aquellos que estáis ahí detrás que no pertenecéis a la Federación, bienvenidos y bien hallados. Yo quisiera aprovechar estos pocos instantes para agradecerle a Pérez la Régula que esté hoy con nosotros aquí. Gracias, Pérez, por tu colaboración. Te lo agradecemos de corazón. Estás en tu casa para lo que tú necesites y, bueno, simplemente decirte que es un honor tenerte ahí con nosotros. Quiero agradecer al equipo de la Federación, que está detrás de las ponencias, a Fran Márquez, que es el responsable de estos eventos, junto con Julio Sevillano, perdón, y con Juanjo Martín Pino. Quiero agradecer también a Albert Garrido, director y gerente de Directos Pro, que mantiene todo esto de que salga bien, como debe de ser. Y aprovecho para felicitarlo, porque esto es una buena noticia en el 2021. No todo va a ser malo, porque ha sido padre ayer y queremos felicitarlo desde la Federación Andaluza de Fotografía. Bueno, enhorabuena, Albert, a ti y a tu señora. Que esa criatura llamada Elena, pues tenga un futuro que no sea como el de este año. Seguro que ella va a traer un pan debajo del brazo. Gracias a todos. Espero que sea de vuestro interés, seguro, porque tenemos a una magnífica persona y un gran profesional. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Jerónimo. Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación de nuestro ponente, que como bien ha dicho Jerónimo, es Pérez Larregula. Él es un fotógrafo barcelonés, aún nació por accidente, como él dice, en Palma de Mallorca, pero reside y vive en Barcelona, donde tiene su agencia. Fotógrafo profesional de moda y publicidad. Él empezó desde muy joven, a una edad muy temprana, con 14 años, que su padre le dejaba una cámara Voice Lender, como esta que yo tengo aquí delante, que es una joya, todo lo que tiene, una la conserva toda su vida. Y con esta cámara empezó Pérez a sentir inquietudes por la fotografía. Él antes usaba cámaras automáticas prácticamente de usar y tirar, como la Kodak. Pero una vez que le dieron una cámara manual, pues se interesó por aprender técnicas fotográficas, por aprender iluminación y lleva toda su vida inmerso en la fotografía. Es cierto que hubo una época en que, por motivos laborales, fue ejecutivo en una multinacional de consultoría y se retiró un poco de la fotografía. Pero aún así, pues, gracias a su perseverancia, insistió, se formó y consiguió convertir lo que era su afición en su profesión, hasta el día de hoy. Es un fotógrafo muy reconocido en nuestro país. Trabaja en moda y en editorial, con revistas de muchísimo prestigio, es formador y, bueno, como él dice, lo más importante en fotografía es saber técnicas y, sobre todo, aprender iluminación. Si uno controla la iluminación, puede dar rienda suelta a la creatividad sin límites prácticamente. Por todo esto que él cuenta, pues, le gusta enseñar todo lo que aprende. A él le han, incluso, tachado algunos compañeros de desvelar o de contar los secretos de la fotografía. La fotografía no tiene secretos. La cámara es un pequeñito cuarto oscuro y todo está en la cabeza y la formación de cada uno y en la mente, ¿no? En formarse. Así que Pérez se dedica a formar a aficionados y a formar a profesionales. Él colabora con asociaciones, está siempre haciendo talleres, workshops. Es miembro de la AFP, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. Miembro de CPN también, que es Cano Professional Network. Bueno, quiero decir también que socio fundador junto con Fran Valverde de un podcast de fotografía que se llama Aprender Fotografía y lleva actualmente más de 642 capítulos o programas emitidos. Se siguen emitiendo en directo, lunes, miércoles y viernes, creo. Si no es así, ahora me corregirá él. Es fundador también junto con Alex Feles Buchholz de una academia, una agencia, LF Photo Agency, que también se está expandiendo ahora a la India y a otros países de Asia. Y es fundador, con Fran Valverde, de una academia online de fotografía llamada también Aprender Fotografía, donde tiene actualmente 43 cursos en activo que por una cuota mensual de 10 euros sin compromiso de permanencia, cualquiera puede acceder a los 43 cursos. Es decir, tenemos muchas herramientas a disposición, gracias a Pérez, para aprender fotografía durante toda nuestra vida. Yo sé que él siempre está ahí, para mí es uno de mis referentes también en fotografía. Cada vez que lo llamaba y estaba disponible me atendía, me explicaba técnicas concretas, trucos de puntos de enfoque de una cámara concreta, puntos dulces de un objetivo concreto con un cuerpo concreto. A veces cuando se le ocurre, pues, hace una publicación y dice estoy en Barcelona y es domingo, ¿quién se viene conmigo a hacer fotos por la Rambla? Y el que tenga la suerte de estar cerca de él puede decir que aprende fotografía ese día más que en un curso completo. Yo tengo un poco más que decir, para mí es un placer, hoy está con nosotros en la Federación Andaluza de Fotografía, está en Andalucía con nosotros gracias a esta entrevista virtual que vamos a hacer y va a ser un taller muy didáctico. Nos va a enseñar trucos, técnicas, casos y esquemas de iluminación muy puntuales que las podemos aplicar a estudios o a exteriores o en casa con los flashes de iluminación que tenga cada uno. Me insiste, Pérez, yo también os insisto que desde este momento podéis empezar a hacer preguntas, que nadie se quede sin duda. Queremos que la charla sea muy amena, podemos interrumpirlo cada vez que queramos. Ya sabéis que aquí a la derecha del vídeo, pues, ponéis el nombre y la pregunta y prácticamente en el acto le iremos haciendo preguntas. Nos gustaría interrumpirlo mucho para que vaya respondiendo todas las dudas que nos surjan acerca de iluminación y de fotografía en general. Para mí es un placer que haya cedido su espacio, su tiempo para enseñarnos fotografías. Así que gracias, Pérez. Ahora mismo el tiempo es tuyo y adelante cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Jerónimo y a Fran por esta presentación que me habéis hecho. O sea, esto no es moreno, me ha hecho ponerme rojo. Y aquí me tenéis. O sea, yo lo que voy a procurar es explicar los principios de la iluminación porque creo que es realmente lo que a veces cuesta un poquito más. Y a la hora de la verdad es muy simple, ya lo veréis. Como decía Fran, se nos ha pasado lo del canal de Telegram, el grupo de Telegram. También hay un grupo de Telegram que si queréis os podéis conectar porque es libre, que es Aprender Fotografía también. Y ya hay más de 2.000 personas ahí. O sea, que lo único que os adelanto es que si estáis un par de días sin conectarlos, igual os encontráis 3.000 mensajes y puede ser un drama. Porque tiene mucho movimiento, está constantemente. Además, estamos haciendo ahí concursos de fotografía y una serie de cosas para que la gente se mueva. Y sobre todo, en los últimos podcasts hemos tratado mucho esto de hacer fotos en casa, por si acaso. Nos quedamos un poco más. Y ya está. Y a partir de ahí, pues lo que decía Fran, las preguntas, cuantas más mejor. No me vais a cortar el hilo. Este es el curso que más veces he hecho en mi vida. Así que no os preocupéis. Y vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar. No os voy a dar mucho el coñazo o el tostón. El coñazo, esto lo usamos mucho los catalanes. Pero no os voy a dar la paliza con demasiados conceptos técnicos, pero sí que vamos a entrar en unos pequeños detalles de física elemental que nadie se me asuste porque es muy fácil, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es esto de la luz? Pues sencillo, lo tenéis ahí. O sea, no os lo voy a leer porque me parece un poco ridículo, ¿no? Pero es una banda estrecha de radiación electromagnética, que es lo que vemos. Y es lo que captan las cámaras, ¿vale? Los que vengáis del químico os daréis cuenta de que hay una pequeña zona que interfiere en químico, por ejemplo, que es la banda V. Y por eso le poníamos un filtro cuando subíamos a una montaña para evitar ese efecto neblina. Por lo demás, es exactamente igual a lo que ve el ojo humano, ¿eh? Evidentemente, no todos vemos lo mismo. Y eso es algo a tener en cuenta. Las cámaras tampoco, ¿eh? Pero, bueno, lo realmente importante para entender la iluminación es tener en cuenta cuáles son las propiedades más importantes de la luz. Lo primero que debemos entender es que sin luz no hay fotografía. Nos tenemos que olvidar. No podemos hacer fotos a no ser que nos vayamos fuera del espectro y hablaríamos de infrarrojo, por ejemplo, ¿vale? Así que es importante tener en cuenta que el brillo y la frecuencia nos van a dar el color. Así que vamos a trabajar con el color. Sin ello, sin esta luz, no vamos a tener color. Y luego algo muy importante en iluminación, cuando trabajamos con iluminación artificial, pero es exactamente igual de importante cuando trabajamos con luz día, que es la temperatura del color. Ya sabéis que a primera hora empiezan unos 3.200 kelvins y a última hora vuelve a los 3.200. Y en el mediodía, pues tenemos los famosos 5.500, que como vivimos en la península ibérica, nunca llega a 5.500. Es una norma basada en Washington DC y, por lo tanto, no llega. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, os compráis unos flashes del Inchrom, que son suizos, y resulta que por catálogo os dicen que dan 5.300, 5.400 kelvins. Y dices, uy, esto no son 5.500. Os vais a unos Bowens y os dice que tienen 5.500. Casualmente está a la misma altura que Washington DC, porque es inglés. Y os vais a unos Profoto, que están en países nórdicos. Así que os dice que son 5.650. Para que veáis que cada fabricante adapta la temperatura de la luz día a su zona. Conforme nos vamos acercando al polo va subiendo y conforme nos acercamos al ecuador va bajando. En el polo sur pasa igual, ¿eh? O sea, esto es indistinto. Pero, bueno, hablamos de una norma, hablamos de establecer una luz o una temperatura que lo realmente importante no es cuál sea, sino que nosotros sepamos cuál es a la hora de trabajar, por ejemplo, en estudio. Porque si no hablaremos de que tenemos una luz blanca azulada o blanca amarillenta, ¿eh? ¿Cómo se transmite? Aunque ya os adelantaba, no vamos a hablar de entrada de física, pero sí que es muy importante conocer dos cosas muy concretas. Una es la propagación y otra es la reflexión, ¿vale? Así que vamos a ello. Sin estrés, ¿eh? Si alguien se pierde o alguien quiere repreguntar algo, que lo lance. Yo tengo la mala costumbre de hablar muy rápido. No sé por qué, pero esto es así, ¿vale? ¿Qué es esto de la propagación? Es la más fácil. La luz va en línea recta y no hay nada que la pare. Solo cuando choca con una arista esa luz se abre. Y a eso le llamamos difracción, que es otra cosa, ¿vale? Pero, bueno, lo importante es que, como va en línea recta, hay que tener muy claro un concepto que lo habéis oído mil veces y que probablemente os lían muchísimo con este tema. Y es la diferencia entre la luz dura y la luz blanda. ¿Qué es la luz dura? La luz dura es cuando la luz, la fuente de luz, es pequeña. ¿Por qué el sol es luz dura? Porque proporcionalmente es pequeño, porque está muy lejos. Y ya está, no hay nada más. Fuente de luz pequeña, luz dura. Fuente de luz grande, proporcionalmente al motivo blanda. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con otro concepto que se usa en iluminación, que es, por ejemplo, cuando ponemos algún elemento que reduce contraste. Eso es otra cosa. Cuando hablamos de luz suavizada, tamizada, difusa, es otro tema. Esto es simplemente que tenemos un difusor delante. Nada más. ¿Vale? Pero si la ventana es pequeña, la luz será dura. Si la ventana es grande, la luz será blanda. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que la luz dora proyecta unas sombras muy oscuras y la luz blanda proyecta unas sombras más claras. Nada más. No le deis ni una vuelta a esto. Además, os daréis cuenta de que cuando estamos con luz blanda, la sombra tiene como dos zonas. Una zona que es más oscura, pero no es tan oscura como en la luz dura y una zona como más difusa y más rota que vendría a ser lo mismo que pasa pues cuando hay un eclipse. Un eclipse de luna pues proyecta la sombra y deja una zona de umbra y una zona de penumbra. Pues es exactamente igual. ¿Vale? En este caso es por otro efecto pero es lo mismo. Y luego la reflexión que esta es muy fácil. La luz rebota en el mismo ángulo en el que incide. Así de fácil. Si una luz choca con una pared totalmente lisa la luz choca en un ángulo y se refleja en el ángulo opuesto. Así de fácil. Esto lo tenemos que tener muy claro porque lo que vamos a usar luego en cualquier sesión es un reflector. Si habéis hecho algunas exteriores es muy sencillo coger y poner un reflector de luz y aprovechar para rellenar una zona. Pues esto es lo mismo. Cuando la superficie no es plana no es recta la luz se reparte. Esto me recuerda mucho cuando se explica conceptos como la medición porque nuestras cámaras utilizan la luz reflejada. Entonces no es lo mismo hacer una medición en una pared lisa totalmente encalada que en una pared con estuco o con gotelé. No es lo mismo. Aunque parezca que es lo mismo. Si el sol está a mi espalda nos va a dar una medición muy parecida y muy poca diferencia pero solo que es la de hacia un lado aparecen las sombras en una y en la otra no. Es sencillo, ¿no? Esto como no tengo el feedback que me digáis si se entiende yo voy tirando ¿eh? Me paráis. Adelante, adelante. Y ahora vamos a lo más importante los que sigan el podcast me odiarán ahora porque creo que lo he explicado como 100 veces en los 600 programas no 100 pero bueno seguramente lo he explicado más de 10 y ya empieza a ser pesado que es la ley inversa del cuadrado de la distancia esto es imprescindible para entender cómo trabajar con la luz cuando hablamos de la ley inversa es fácil que la gente os diga bueno al sol no le afecta la ley inversa es cierto pero no le afecta porque está muy lejos es una luz muy pequeña para nosotros pero está muy lejos la vemos pequeña porque está muy lejos eso quiere decir realmente la ley inversa lo que dice es que la luz cae el cuadrado de la distancia que recorre que si yo tomo una medición a una distancia de un metro pues si tomo la medición a dos metros ha caído el cuadrado de la distancia porque he duplicado la distancia con el sol ¿qué pasa? pues que no llega a caer ni un paso ni en Marte por la distancia ¿vale? para que os hagáis una idea así que es muy sencillo y luego la gente pregunta ¿no? dice bueno pero esto siempre es igual no ahora lo veremos porque es muy fácil ¿eh? la intensidad de la luz cae el cuadrado de la distancia cuando es puntual y la luz se expande el cuadrado de la distancia es decir que si a un metro me ha caído el cuadrado con respecto a dos o sea a dos metros cae el cuadrado de la distancia también se expande el cuadrado de la distancia es decir que si a un metro iluminaba un metro cuadrado a dos metros iluminará cuatro pero es cierto es cierto que con todas las fuentes de luz excepto con el sol pero con todas las fuentes de luces artificiales y con todos los modificadores de luz existe y tiene aplicación la ley inversa o hay un tipo de luz o un tipo de modificador algún tipo de modificador a la que no le afecte la ley inversa la ley inversa es una ley física pero afecta cuando la fuente de luz es puntual es de forma más evidente cuando es puntual cae el cuadrado de la distancia cuando no es puntual quiere decir que es grande no cae el cuadrado de la distancia por eso es importante entender el concepto en cuanto a iluminación y os pondré un ejemplo si por ejemplo yo tengo un flash de zapata que es pequeño o un flash de estudio pero sin nada desnudo es una fuente de luz puntual pero para quien es puntual es puntual para una persona si yo pongo delante un coche de juguete para él no es puntual es muy grande así que en su distancia relativa no va a haber una caída del cuadrado de la distancia o sea del inicio del coche al final del coche la caída va a ser inapreciable porque es muy grande por eso mucha gente que por ejemplo hace maquetas hace fotografía de maquetas pues el juego con la ley inversa es mucho más fácil que por ejemplo el juego con la profundidad de campo eso por un lado ¿qué pasa entonces si tengo una fuente de luz que es de un metro cuadrado? bueno pues en este caso habría que hacer una integral y calcular cuál es la caída en función de su tamaño pero es muy sencillo si yo cojo una fuente de un metro cuadrado y la llevo a 16 metros ya es puntual el resultado de la integral os dará 16 16 veces el lado mayor cuando yo lo alejo 16 veces el lado mayor ya se convierte en puntual se convierte en el mismo tamaño relativo al que tendría un flash de zapata un metro ¿veis la idea? luego os preguntaréis ¿por qué hay ventanas de diferentes tamaños? precisamente por eso para jugar con la ley inversa cuanto más grande es la fuente más lenta es la caída de la luz más despacio cae y cuanto más pequeña más rápido cae cuando es cuadrada cae igual de derecha a izquierda que de arriba a abajo y cuando es rectangular no cae igual de derecha a izquierda que de arriba a abajo por eso existen las que llamamos perfiladoras que son estrechas pero muy altas que sirven para coger darle la misma intensidad de luz a todo el plano de una persona pero en ancho no y se usan pues para perfilar luego lo veréis ¿cuál es una aplicación directa en estudio de la ley inversa y que os va a resultar muy fácil entenderlo? aquí lo tenéis imaginaros que tenéis una persona a un metro con una fuente de luz puntual ponemos a la persona un metro medimos para que llegue a un metro o sea que la luz llegue a un metro no es la misma cantidad de luz conforme alejo a la persona tengo que incrementar la potencia y el fondo se verá negro porque está más del doble de la distancia por ejemplo si a un metro llegaba F8 a la persona en cantidad de luz a dos metros llegará el cuadrado de la distancia cuatro veces menos luz dos pasos menos si llegaba a un metro F8 a dos metros esto lo pregunto en las clases y ahora no puedo ¿no? pero a ocho pues si da F8 nos va a dar F4 a dos metros si nos da F4 a dos metros nos dará dos pasos menos a cuatro metros ¿lo tenemos claro ahí? que son F2 es decir a la persona le está llegando F8 y al fondo está llegando F2 y lo veo negro el fondo ¿veis la idea? es muy sencilla si lo pongo a mitad camino y llega F8 a dos metros a cuatro metros ¿cuánto llegará? el cuadrado de la distancia dos pasos menos cuatro veces menos luz recordar que cada paso es el doble o la mitad pues si llega F8 me llegará F4 al fondo y lo veré gris neutro si la persona está solo a un metro de distancia del fondo ver el fondo blanco porque ¿cuándo tendría que caer dos pasos a seis metros y yo no llego? así que no caerá prácticamente ni un paso ¿lo veis? es simple como concepto pero es algo muy importante a la hora de hacer iluminación en estudio lo típico nos piden un fondo blanco esta sería una solución bueno esta es una solución para tener un fondo blanco pero luego tenemos otro problema que son las sombras que proyecta la persona que eso es otro tema pero es muy muy sencillo si entendemos este concepto ¿cómo podemos hacer por ejemplo un retrato con un fondo blanco a una persona y que el fondo se dé a un gris oscuro o incluso negro sin tener que tener un fondo negro ¿vale? ¿hay alguna pregunta por esto? pues de momento no de momento no pero no yo animo a que a que pregunte a que no se corte nadie que siga preguntando que quieran a mí no me molesta en absoluto por eso además os digo una cosa más vale o sea no hay preguntas tontas hay respuestas de un idiota pero preguntas tontas nunca hay ¿vale? porque seguro que no es es que es malo quedarse con algo en la cabeza sí vale lo siguiente que vamos a ver es ¿qué es esto de la dirección de la luz que trabajamos en estudio? existen multitud de formas de explicar qué es esto de cómo hace cómo incide la luz sobre el motivo o en qué ángulo se usan mil formas de mil formas de describirlo incluso existe una que es simplemente un reloj ponéis un reloj y dice pues la luz a las seis la luz a las cinco bueno esto me recuerda a las batallitas de aviones de la primera y la segunda guerra mundial o sea un poco ridículo ¿no? yo prefiero utilizar este concepto que es muy fácil es muy fácil y a todo el mundo se le quedará tenemos la luz frontal esto no es la posición de la cámara es simplemente la luz la luz frontal luego tenemos los cuartos los tres cuartos que es a 45 grados ¿sabéis por qué se llama tres cuartos? es muy sencillo porque ilumina tres cuartas partes del motivo así de simple no tiene ninguna complicación las luces laterales y los perfiles hablamos de perfiles tanto delante como detrás los perfiles son las zonas que hay entre el frontal y el tres cuartos entre el tres cuartos y el lateral y entre el lateral y el posterior ¿eh? lo veis o sea los perfiles siempre hablamos cuando hablamos de perfilar hablamos de grados más bajos o más amplios pero normalmente mucha gente prefiere hablar de perfiles solo cuando son luces traseras ¿eh? se usan pues simplemente para generar un contorno para separar a la persona o al motivo del fondo por ejemplo imaginar que es un fondo negro y la persona va de negro si yo no pongo una luz de perfil voy a perder a la persona en el fondo va a desaparecer voy a ver solo su cara y su pelo si es claro si es negro también desaparecerá ¿no? pues para evitar eso usamos los perfiles una de las cosas importantes con esto del ángulo en el que incide la luz es tener muy claro cómo afecta al motivo y quiero que os quedéis con una frase muy fácil luz frontal sube el tono es decir la luz pega en el motivo y vuelve a mi cámara cargada de color cargada de tono luz frontal sube el tono y baja la textura a plana si tenemos ropa que tiene arrugas apenas se ven y la luz lateral baja el tono quiere decir no devuelve no rebota luz acordaros del efecto de la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide no rebota luz por lo tanto al no rebotar en dirección a la cámara lo que hace es que baja el tono y vemos por ejemplo un rojo lo vemos más granate ojo que eso la lía mucho en moda y además incrementa la textura porque empiezan a aparecer las sombras con la luz lateral eso no sé qué es Frank perdón no te rompes hay algunas preguntas por ahí de alguna así que quedaros con el concepto este luz frontal sube el tono baja la textura luz lateral sube la textura y baja el tono entonces si nos ponemos a tres cuartos que es una iluminación muy clara y muy básica y que usa mucha gente para hacer retrato por ejemplo o para incluso hacer moda porque es muy fácil tenemos un equilibrio entre tono y textura pues lázala lázala sí mira bueno creo que tiene relación con la ley inversa que estábamos como siempre llevamos un pequeño retardo entre la pregunta y el avance de la ponencia Rogelio te pregunta ¿se aplicaría igual a una ventana de estudio de luz continua no de flash? exactamente igual es luz es luz es más Rogelio es muy sencillo se aplica una bombilla que tengas en tu casa la luz además expande en todas direcciones tú coges una bombilla y pones una figurita a un metro y ves como la ilumina la bombilla pues haces una medición para ver bien la figurita coges la figurita y duplicas la distancia si está a 20 centímetros la llevas a 40 y verás que tienes que abrir dos pasos para verla igual es así de fácil y eso que en este caso la bombilla es muy grande para la figurita pero la ley inversa es la misma pensar que un fotómetro tiene una superficie muy pequeña no confundamos el tamaño de la fuente con la dureza en el caso de la figurita una bombilla aunque sea una fuente pequeña para la figurita es muy grande por lo tanto la luz que tiene es blanda pero la ley inversa siempre se cumple ¿vale? Pregunta Celia que si en esa tabla que has mostrado entiendo que es la misma de la ley inversa el gráfico ¿es la misma cantidad de luz en todos los casos? No, no, no vuelvo atrás Sí, porque Cándido Cándido Trancoso dice que no se ha enterado bien yo pienso que hay que repetir un poco la ley inversa ¿vale? El ejercicio este de la ley inversa es muy simple partimos de la base de que el fondo es blanco yo lo que hago es que mi flash ilumine al motivo que está un metro y de F8 F8 de fotómetro ¿vale? Por lo tanto igual estoy disparando pongamos a 100 vatios de potencia ¿vale? En el segundo caso lo mismo quiero que llegue F8 pero si no llega a F8 da igual ¿eh? El resultado sería el mismo ¿eh? Entonces para hacer esto probablemente tendré que irme a 250 vatios y para el tercer caso me tendré que ir igual a 500 vatios para obtener el mismo resultado lo importante es que para que veáis claro la diferencia es que la persona reciba la misma cantidad de luz para que no os despiste ¿eh? Pero bueno es exactamente igual si a la primera le doy F8 y no cambio la potencia y lo pongo un metro más lejos lo que voy a tener que hacer yo es abrir a F4 mi cámara ¿vale? Es lo mismo os queda claro eso ¿eh? Es exactamente igual ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente el diafragma es diferente nada más esto queda claro así espero pero realmente es eso ¿eh? lo que nos va a afectar es cómo cae la luz la ley inversa lo que nos dice es que la luz cae al cuadrado de la distancia que recorra si yo hago una medición de este que tenía a un metro que me daba F8 hago una medición a medio metro va a dar dos cuatro veces más luz o sea dos pasos más nos va a dar F16 a medio metro ¿lo veis? es muy fácil siempre es el cuadrado y luego hay que tener en cuenta el ángulo ¿vale? si a un metro ilumina un metro cuadrado a dos metros cuatro metros cuadrados y a cuatro metros 16 metros cuadrados ¿lo veis o no? fácil pues esa es la idea ¿eh? ¿sí? vale adelante sí, sí volvemos aquí así que lo que tenemos que tener muy claro es el ángulo y la distancia porque las dos cosas nos van a afectar ¿vale? el ángulo en el que incide la luz lo que nos hace es variar cómo vemos cómo vemos el motivo o dónde dirigimos las sombras y tenemos como diferencia ¿eh? una iluminación alta que sería cenital o alta que está por encima del motivo o una inferior que está no se usa nunca a no ser que pongáis a la modelo o al motivo encima de una mesa traslúcida porque no puedo ponerla por debajo del motivo me tendría que ir al piso de abajo del estudio y no de momento la luz no atraviesa suelos ¿vale? pero si hay una mesa traslúcida hablamos de luces contrapicadas las que están por encima es cenital las que están a 45 grados ya hablamos de picado y si fueran a 45 puestos hablaríamos de contrapicado y luego la distancia que es importante por lo que os decía antes porque la luz se expande el cuadrado de la distancia por lo tanto cuanto más lejos esté la fuente de luz más se expande y cuanto más se expande menos potencia llega ¿vale? por la ley inversa y porque se expande ¿eh? esto os habréis dado cuenta sobre todo con los flashes de zapata si le ponéis el fresnel a 105 milímetros que es un ángulo muy cerrado llega muy lejos pero si le dais a 24 que es un ángulo muy grande a 24 milímetros no llega y es porque la luz a igual potencia pierde distancia ¿vale? en función del ángulo ¿vale? así que esto a lo que hablábamos de la iluminación por ejemplo a tres cuartos que es la más fácil si lo ponemos muy lejos las sombras que se proyectan son muy grandes si lo ponemos muy cerca las sombras que se proyectan son muy pequeñas por eso hay que tener cuidado con la iluminación y por eso también hay diferentes tamaños para que no me vaya siempre muy lejos porque si me voy muy lejos lo que voy a hacer por ejemplo en un retrato si está a 45 grados no sé si veis mis manos bien está a 45 grados voy a dejar esta zona si está muy lejos manchada si está muy cerca la voy a ver oscura pero si está muy lejos la voy a ver manchada como sucio así que ojo con la distancia como nos afecta también a cómo incide la sombra pues nos puede afectar mucho en cuanto al carácter que vamos a dar a la imagen así que este tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta ¿vale? hasta aquí todo es muy fácil hablamos de ángulos hablamos de distancias hablamos de la intersa que es quizá lo que más cuesta de entender al principio pero esto lo podéis probar con cualquier cosa con una vela un mechero cualquier cosa conforme nos vamos alejando de la luz cada vez hay menos intensidad ¿vale? ahora viene lo complicado antes de meternos en eso deciros que lo que es complicado no es lo habitual aunque veréis muchísimos esquemas y es lo siguiente varias fuentes de luz ahí es donde empieza el problema ¿vale? esto igual cuesta lo repito las veces que haga falta ¿vale? si por ejemplo tenemos dos fuentes de luz pero no hay intersección entre ambas fuentes tenemos en cuenta la mayor y ya está cuando hablamos de iluminación en estudio siempre hablamos de una luz principal y el resto son rellenos o otros nombres pero son rellenos están por debajo de potencia siempre ¿por qué? porque si ponemos dos fuentes de luz iguales lo que hacemos es enviar la sombra en dos direcciones y nuestro cerebro está acostumbrado a ver las cosas con una sola sombra porque tenemos un solo sol y como solo hay un sol eso de poner dos sombras se ve muy raro ¿vale? pero ¿dónde está el problema? si se solapan si tenemos dos fuentes a 45 y van al mismo motivo tenemos que por un lado llega F8 por el otro lado F8 pero en la intersección ¿qué pasa? pues tenemos suma de luces tenemos más luz que en los otros dos lados vamos a verlo claro aquí tenemos la principal y la de relleno y tenemos la zona de solape por ejemplo los hombros están llegando o la principal o la de relleno pero en el centro de la cara se están sumando las dos luces así que no hay la misma cantidad de luz imaginemos que las dos tienen F8 pues aquí tenéis una pequeña tabla rápida ¿eh? dos fuentes de F8 hablamos de ratio de iluminación cuando tenemos más de una fuente y le decimos en el ratio cuánto cae en función de la primera a la segunda por eso cuando veáis perdón esquemas de iluminación os dirán ratio 1-2 ratio 1-4 ¿vale? pues esto es lo que cae 1-1 es que no cae la principal y la de relleno tienen la misma 1-2 es que tienen un paso de distancia ¿por qué se pone dos? porque es el doble cada luz es el doble o la mitad ¿veis la idea? y si se pone un ratio 1-4 es que cae dos pasos un paso dos pasos ¿eh? así que si tenemos una suma de luces con dos fuentes de F8 la zona de intersección es F11 por eso os pasará que ponéis dos fuentes a 45 aparentemente la cara está bien pero en la nariz que llegan las dos porque pensar que la que está en el lado derecho al lado izquierdo de la nariz no llega porque la nariz sobre todo si es una tocha como la mía hace mucha sombra entonces aquí no llega y la que está al otro lado aquí no llega pero aquí llegan las dos aquí hay F11 y entonces os pasará que quemaréis narices quemaréis narices o quemaréis frentes o quemaréis barbillas que es donde llegan las dos ¿qué pasa cuando hay una intersección de ambas fuentes de luz? lo ideal es quedarnos con la suma en este caso si lo ponemos F11 estará bien pero ¿qué pasará F11? veremos la nariz perfecta pero esto un paso por debajo por eso son tipos de iluminación que no se usan nunca dos fuentes ¿vale? pero ¿qué pasa cuando hay un paso de diferencia? que entonces ya entramos en los rellenos tenemos F8 y 5-6 un paso de distancia con las fuentes de luz pues vamos a sumar dos tercios dos tercios por encima de la mayor si es F8 dos tercios más F10 si hay tres si hay dos pasos de distancia un tercio de la mayor o sea F8 más un tercio F9 si tenemos un ratio 1-8 F8 hay suma siempre hay suma pero mi cámara como va a tercios no me deja cuadrarla en cámaras antiguas de estudio en cámaras de gran formato donde el diafragma era un dial muchas podían ajustarse incluso a décimas pero hoy en día en cámaras de 35 milímetros y en cámaras de formato medio tampoco vamos a tercios por eso es importante configurar la cámara a tercios porque tenemos más precisión que si la configuramos por ejemplo a medios así que dos iguales un paso más un paso de distancia dos tercios más dos pasos de distancia un tercio más más de eso la mayor ¿vale? este concepto es uno de los más difíciles sí y entonces ¿qué vamos a hacer en este caso? usar un aparatito que va muy bien que se llama fotómetro ¿vale? porque es muy difícil calcular exactamente cuál va a ser la suma si no tengo mediciones fiables uno de los problemas de la iluminación en estudio es que yo no veo la luz y mi cámara tampoco así que vamos a ver otro concepto directamente asociado ¿vale? antes mira Camilo te pregunta bueno tenemos una pared sí a ver no es bueno no es relacionado con la suma de luces pero sí con todo lo que estamos viendo cuando tenemos una pared y no podemos retirar al modelo de la pared porque no hay espacio ¿cómo se puede conseguir que no salga la sombra en la pared? que el modelo no puede irse a la sombra en la pared pues me parece que ni rezando porque va a aparecer a ver ¿cuál es la única forma de hacer que una fuente de luz que está a la modelo si no tienes espacio para retirar a la modelo probablemente no tengas espacio para lo que yo te voy a decir la otra solución es tener una fuente muy grande y ponerla lejos para que su caída sea muy corta o sea vaya muy despacio la caída que aunque esté a un metro la caída proporcional no llegue ni a un tercio de paso precisamente tengo un esquema preparado en la presentación para explicaros esto así que lo vais a ver después lo veremos ¿vale? es uno de los ejercicios es que el de la ley inversa es el primer ejercicio que hago siempre en los talleres de iluminación tanto para profesionales como para aficionados exactamente igual ¿por qué? porque desvela todos los misterios de la iluminación si eso lo tienes claro te puedes poner muy creativo a la hora de iluminar si no tienes claro la ley inversa y cómo afecta en función del tamaño de la fuente y no tienes claro qué es esto de la suma de luces vas a sufrir y vas a sufrir mucho además ¿eh? ¿hay alguna más de esto? no adelante vamos entonces a a un concepto muy importante que hay que entender nuestra cámara mide la luz reflejada ¿vale? nuestras cámaras están calibradas a un gris neutro 18% es un índice de refracción y están calibradas ahí o sea mi cámara lo ve todo gris y yo le digo cómo desviada está del gris mi cámara para eso uso el exposímetro pero el exposímetro depende mucho de la interpretación de la persona o sea que entienda cómo funciona la luz reflejada esto lo explicó muy bien Ansel Adams cuando hablaba de la copia y de las del sistema de zonas ¿vale? por ejemplo os voy a poner un ejemplo una pared blanca que refleja más 2 ¿qué quiere decir? que está alejada dos pasos del gris neutro es así de fácil entonces cuando yo pongo el exposímetro en más 2 le estoy diciendo a la cámara de alguna forma que ese motivo es blanco si la pongo a menos 2 le estoy diciendo que ese motivo es negro pero ojo no refleja igual una pared blanca de cemento pintada que una que es de yeso porque tiene menos poro y si tiene menos poro la de yeso refleja más luz este es un ejercicio muy fácil con el que he tenido algunas discrepancias con mellado el buscar por ejemplo casas ibizencas por todas partes solo hay en Ibiza ¿vale? para medir entonces hay que entender dónde medir y por eso la luz reflejada puede ser muy útil si entendemos cómo funciona pero además os diré una cosa no hace falta medir absolutamente nada porque tenemos una suerte el sol el sol no es errático en cuanto a distancia o lo suficientemente importante su variación de distancia como para que la luz cambie en todo el año prácticamente ¿vale? lo que varía es el ángulo pero no la cantidad de luz así que existe en los que vengan de química me entenderán existía la regla del 16 es decir que el sol si pongo la cámara f16 pensar que en químico se tendía a subexponer un paso muchas veces si trabajamos por ejemplo en negativo si trabajamos en diapo teníamos que ser mucho más precisos pero en negativo no hacía falta entonces se hacía la regla del 16 yo os planteo la regla del f8 que es lo mismo si os vais a la calle os ponéis el sol a la espalda y ponéis vuestra cámara para f8 250 si no hay nubes probablemente la foto es perfecta la variación real de cantidad de luz depende del índice de humedad de la zona si hay mucha humedad en el ambiente la luz pasa por esa humedad y da más brillo si no no lo da entonces vais a bajar entre f8 y f11 todo el año y no va a cambiar esto no cambia ¿vale? si nos ponemos a medir porque necesitamos precisión absoluta tenemos que tener muy claro cómo de distancia o a qué distancia realmente está por ejemplo la piel caucásica está a dos tercios por encima de la luz del gris neutro es decir no llega a un paso más no llega al doble del gris está a dos tercios la piel de un senegalés está a dos tercios por debajo en su índice de reflexión de la luz ¿vale? de luz reflejada así que ¿y de qué va a cambiar? ¿y qué va a influir? lo que os decía el ángulo porque como la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide en una cara es muy difícil que me vuelva a mí pero ¿dónde me vuelve a mí siempre? aquí aquí y aquí las zonas que siempre aparecen con brillo en las fotos que usáis flash porque lo ponéis recto así de fácil ¿vale? tenemos por un lado lo que es la luz reflejada que mide mi cámara y por otro lado la luz incidida la luz incidida no necesita ningún ajuste es la que llega si yo cojo un fotómetro y mido donde llega y me dice F8 es F8 vaya vestido de blanco de negro de amarillo lleve un jersey de lana o vaya vestido con un plástico la luz incidida es la luz real la que llega a la escena la que no debe interpretar la persona por eso en estudio hablamos de luz incidida porque usamos fotómetro ¿por qué usamos fotómetro? por una cuestión de tiempo en fotografía en fotografía profesional el tiempo es dinero así que si estamos haciendo prueba y error muchas veces perdemos mucho tiempo y si perdemos mucho tiempo perdemos mucho dinero así que lo que hacemos es medir con el tiempo al final todos sabemos con qué ventana a qué distancia nos da F8 yo esta coña la he hecho en muchos cursos poner la luz poner la potencia y decirle F8 va a dar porque lo he hecho mil veces ¿vale? y entonces alguno se queda todavía pensando este tío tiene un fotómetro en la mirada o algo así no simplemente es un tema de costumbres antes de que analices esto hay una pregunta de Héctor a ver cómo la interpretas dice ¿y la famosa luz de pelo? a eso se le llama luz de efecto ya la vean es una luz que va por detrás ¿vale? bueno pero hay varias formas veréis en los ejercicios que hay varias formas cuando usamos luz para iluminar el pelo lo hacemos para separarlo del fondo o para darle más textura de la que tiene yo empecé en el mundo de la moda precisamente con peluquería o sea sufrí mucho esto de la luz de contra o luz de efecto ¿vale? o sea lo veréis enseguida es muy sencillo además conceptualmente mira os voy a poner un ejemplo con lo de la suma de luces a colación de esto de la luz imaginaros que tenéis una fuente de luz frontal que da F8 y ponéis otra detrás para que el pelo brille y la ponéis a F8 ¿sabéis qué va a pasar? que vais a quemar el pelo porque en el pelo va a haber F11 porque el pelo aunque sea negro es ligeramente traslúcido entonces lo vais a quemar por eso la luz de contra suele ponerse siempre como mínimo dos pasos por debajo para que dé un punto de brillo sin quemar las puntas del pelo ¿vale? porque además a las mujeres esto del pelo quemado no les gusta nada porque dicen tengo que ir abajo y ya está yo no tengo ese problema como mucho me quemabais la calva ¿vale? entonces vamos a diferenciar entre volviendo a la luz entre la reflejada que es lo que mide mi cámara y la incidida si tenemos luz continua podemos usar la luz reflejada si tenemos luz incidida porque es un flash no nos va a quedar otra que o prueba y error que es más fácil que sean muchos errores hasta conseguirlo o la exactitud que nos da un fotómetro así que vamos a ver qué es esto del fotómetro el fotómetro olvidaros de la parte de arriba que es el spot que esto es para hacer mediciones puntuales de luz reflejada es como si tuviésemos una medición puntual en nuestra cámara pero tuviésemos montado un 500 milímetros o sea es en una zona muy pequeña ¿vale? y se usa mucho en cine precisamente para ver el contraste de las escenas ¿eh? a ver porque esto ahora no es tan normal porque ahora tenéis unas cámaras que tienen 12 pasos de rango dinámico es una barbaridad pero los que nos acostumbramos a disparar en diapo teníamos 5 pasos o menos y ahí tenía que entrar todo y como tenía que entrar todo había que medir la zona de más luces altas y la zona de sombras que queríamos que entraran para ver si había 5 pasos de distancia y usábamos el spot para esto luego tenemos lo que es la esfera difusora y en cine perdón y en cine también se usa mucho porque en cine tenemos menos rango dinámico que en fotografía pensar que los sensores son bueno lo que importa es que se vea el movimiento mucho más que tenga mucha resolución aunque ahora y me refiero precisamente al tema de de si lo comparáis Full HD comparáis Full HD con una cámara diréis uy pero si esto está muy lejos pues mi cámara tiene 5000 píxeles en el lado mayor y esto solo da 1980 o sea que vale bueno pero ese es otro tema vale ahí entraríamos en el tamaño del sensor y el tamaño del fotodiodo y un montón de cosas que son más de fotografía básica ¿no? tenemos la esfera difusora que como veis es totalmente es media circunferencia que lo que hace es hacer una media de la luz que incide en todas direcciones ¿vale? si tenemos una luz a 45 sabe que por un lado de la esfera no entra luz por lo tanto nos va a dar la luz que equivale a ese ángulo porque va a hacer la media ¿y por qué se usa la esfera difusora? porque la mayoría de motivos son tridimensionales entonces hay que tener mediciones acuradas con eso si por ejemplo queremos hacer una fotografía de estudio a un cuadro lo que hacemos es quitarle la capucha al spot y ponérsela para que mida recto solo en dirección a donde esté la fuente de luz o en dirección a donde tengamos la cámara luego nos va a dar le damos al botón cuando hacemos que salte el flash lo ponemos en espera el darle el botón se pondrá en espera y entonces nos dirá oye pues aquí hay 5 o 6 a la a 125 por ejemplo ¿vale? y ya está cogemos esto lo ponemos y ya está lo que pone aquí por ejemplo 5 o 6 veis que debajo hay una escala esta escala es base 10 los fotómetros clásicos solo nos daban pasos no nos daban tercios nos los daban en fracción de base 10 y si os fijáis hay dos rayitas en medio si es F5 o sea si es 5 o 6 no debería haber ninguna rayita debajo si se acerca a la primera rayita como veis aquí que la sobrepasa eso es que es 6-3 tiene que sobrepasarla para ser 6-3 si sobrepasa la segunda es 7-1 y si llega arriba no es F8 todavía sigue siendo 7-1 hasta que me diga que es F8 ¿vale? y ahí jugamos con el grado de sobre o subexposición cuando hacemos la foto diréis bueno esto es muy complicado digo no es muy sencillo tenéis fotómetros que los cuadráis a tercios y ya os dicen 6-3 7-1 fácil pero si os dicen por ejemplo 7-1-2 quiere decir que hay dos décimas por encima del 7-1 es decir que si yo pongo 7-1 me queda más remedio que poner 7-1 la fotografía estará un poco más clarita nada más o sea me tengo que acordar luego de bajar 0,2 en la exposición algo que nadie se acuerda ¿vale? los que vienen del químico llevábamos una libreta siempre donde apuntábamos todo a las condiciones para acordarnos luego nos apuntábamos cuál era la foto y cuánta luz había porque luego esto había que dárselo al que revelaba para que lo hiciera y hiciera ese ajuste ¿no? en exposición en el momento de la copia o en el revelado ¿vale? luego pues los demás valores lo primero que os voy a decir que es importante la obturación en estudio solo sirve para captar luz ambiente ¿vale? en cualquier estudio por mucha iluminación que tengáis probablemente no podréis hacer una foto si no subís el ISO a 800 disparáis a 1,2 y no llegáis ni a 100 de obturación eso es la luz ambiente en cualquier domicilio así que ojo si hago una foto a f8 que es muchísimo es muy cerrado para que nos hagamos una idea a 125 de obturación o a 200 o a 50 la foto será idéntica ¿por qué? porque una obturación de 50 pongamos que es esto el destello dura una milésima de segundo así que el resto es luz ambiente pero como no hay pues tampoco coge nada por eso el flash nos ayuda a capturar el movimiento a congelar el movimiento y si hacéis la prueba y ponéis f8 125 o 200 veréis que la foto es idéntica porque esto es 50 pero es que 200 que es muy rápido es esto y el destello sigue siendo una parte muy pequeña pensar que el destello de un flash medio suele estar por encima de uno de un 1400 de segundo o sea 1400 1 barra 1400 eso es un flash malo normal entre 800 y 1400 es un flash normalito el flash que utilizo yo es 1 12.000 os hagáis una idea puede congelar una flecha sin problemas además pero hoy en día existen flashes de 1 20.000 que pueden congelar incluso casi una bala o una bala con eso os lo digo todo o sea la obturación no es importante en estudio salvo para evitar la luz ambiente porque la luz ambiente que hay en un estudio si aparece le llamamos luz parásita igual que a la luz que no controlamos y rebota en todas partes le llamamos luz parásita o sea ya sabemos lo que hacemos con los parásitos ¿vale? el diafragma que te muestra el fotómetro cuando hace la medición es el diafragma que debe tener o sea digamos que es el que hace falta para que la piel en este caso del modelo o para que el objeto al que tenemos mirando tenga la luz correcta la luz adecuada es la luz que llega ¿vale? en la luz que llega lo que debemos tener en cuenta es que si yo pongo f8 porque me dice el fotómetro que es f8 la foto va a estar bien expuesta eso no quiere decir que esté bien ¿vale? porque depende del brillo de la fuente de luz y depende del brillo del motivo voy a tener que jugar de alguna forma si por ejemplo hemos maquillado a alguien y nos hemos pasado con la base y nos hemos pasado muchísimo pues su piel brilla así que como su piel brilla una fuente de luz que tenga mucho brillo no me sirve necesito bajar el contraste nada que ver luz dura luz blanda sino que hay que bajar el contraste esto lo veremos también aunque veo que intento ir rápido pero siempre falta el tiempo va más rápido todavía que tú mira te pregunta Rogelio mientras tanto que no suele utilizar flash en estudio solo ventana luz de moderado la medición incidente es igual es correcto o debe de utilizar flash pero usa ventanas pero no con el flash que solamente usa ventana pero con luz de moderado no usa flash en estudio que si la medición que si la medición incidente es igual o es correcto o debe utilizar flash si es correcto pero va a tener un problema la luz de modelado de los flashes es solo una fuente de luz que tiene una frecuencia en hercios determinada y lo que le va a fluctuar mucho es tanto la intensidad de la luz como la temperatura de color hacer fotos con una sola fuente de luz o sea con una sola bombilla de modelado no solo es peligroso sino desaconsejable y seguro que le pasa hace dos fotos ha medido bien hace una foto hace otra y hay una diferencia que no cuadra en cuanto a temperatura de color porque o en cuanto a intensidad de la luz a eso se le llama fliqueo la luz es una onda como es solo una fuente la puedes coger arriba la puedes coger abajo o la puedes coger en el centro si hay más de una las curvas se mezclan entonces la luz es más estable si hay dos por la suma de luces ¿veis el concepto suma de luces? si hay tres es casi imposible que se note por eso la mayoría de equipos de iluminación de tungsteno antiguos llevaban tres bombillas en vez de una ¿vale? no, no lo ideal es que uses el flash es que si tienes el flash usa el flash eso es lo ideal es lo que yo te recomiendo vas a tener muchísimo control y vas a tener una temperatura de color mucho más estable vale a ver si puede contestarnos si eso le pasa a ver podremos ahondar más ¿alguna más? sigue viendo sí ¿por qué no? tenemos poco tiempo y tiene muchas fichas creo todavía eh sí demasiadas vale bueno no, no estamos por la mitad o sea nos falta una hora pero no pasa nada entonces cuando tenemos él por ejemplo usa esto la luz de modelado la luz de modelado solo sirve para que nosotros veamos donde hay luz nada más donde hay luz donde hay sombra solo sirve para eso no sirve para nada más la sincronización esto es importante la velocidad de sincronización esto es porque nuestras cámaras de 35 milímetros llevan cortinillas la primera y la segunda y la velocidad de sincronización debe estar dentro de la zona de sincronización de nuestra cámara es decir que una vez se ha abierto toda la primera cortinilla no se empieza a subir la segunda ¿vale? cuando os dice que la cámara sincroniza a 1.200 quiere decir que un 200 de segundo está totalmente abierto a los dos pero a 250 ya la segunda está empezando a entrar y por lo tanto si hago una foto veré una banda negra es así de fácil y cuanto más rápido vaya mejor o sea más más voy a ver esa zona negra o sea no expuesta una zona no expuesta ¿no? pensar que un flash dura entre 600 estos en 600 suelen ser los flashes de zapata a plena potencia ¿vale? y uno 10.000 o más rápido vamos a diferenciar esto esto ya es muy rápido ¿eh? tipos de flashes tenemos los flashes monolíticos o autónomos lo que llamamos compactos que tienen el generador y la antorcha el generador es la parte electrónica y la antorcha es la bombilla la luz lo que da el destello junto por eso se llaman monolíticos luego tenemos los generadores que suelen ser de potencias mayores y que van por separado lo que es la cabeza del flash de lo que es el generador estos son más caros ¿eh? mucho más caros normalmente se usan en estudios más grandes donde necesitamos más potencia o con fuentes de luz más grandes por ejemplo en vez de una ventana tipo octa que es redonda bueno octogonal pues se usa una giant que en vez de ser de metro y medio pues es de 3 metros o sea enormes luego tenemos lo que son modificadores de luz lo que hacen que varíe el ángulo y la intensidad por cómo están recubiertos ¿eh? y le llamamos reflectores de flash que hay de todo tipo ¿eh? tenemos los conos tenemos los bandor todo esto son reflectores de flash luego tenemos los que además de enviar luz utilizan la luz que rebota el mismo elemento por ejemplo tenemos el soft light plata que es el plato lo llamamos plato porque parece un plato de comida de perros que es plateado o el soft light blanco que se le llama beauty dish que simplemente la luz incide sobre un disco blanco rebota y lo que rebota contra el fondo blanco se envía hacia adelante ¿por qué se le llama beauty dish? porque se utiliza dish ¿eh? no disc no de disco ¿eh? sino de plato ¿vale? ¿por qué se le llama beauty dish? porque lo que hace es reducir el contraste entonces en la piel la sombra se nota menos por eso se le llama beauty ¿eh? y porque el blanco baja el contraste el plata sube el contraste por ejemplo el soft light plata se usa mucho en joyería nos interesa mucho que el brillo sea donde queremos y en caso de retrato de cosmética nos interesa que el polo se vea lo menos posible bajar el contraste el contraste es la distancia que hay entre la luz y la sombra ¿eh? si hay mucha distancia entre la luz y la sombra o sea le cuesta mucho lo que voy a hacer es que la escena tiene más pasos por lo tanto tiene un contraste más suave si lo tenemos muy cerca tiene un contraste brusco pasa de blanco a negro de golpe ¿vale? los softbox que es lo que le suena a todo el mundo esto y los paraguas por esto hay diferentes tamaños también en los reflectores y también en esto ¿para qué sirven? lo que hacen es dar una luz más que suave es más filtrada porque suelen llevar dos capas difusoras ¿por qué llevan dos? porque la luz se expande el cuadrado de la distancia dentro de la ventana pero el centro siempre sería muy duro la zona central de la ventana se vería más intensa porque además proporcionalmente está más lejos más cerca de la fuente de luz que los extremos entonces hay una tela intermedia difusora que deja pasar luz por los lados sin filtrar y luego la frontal entonces lo que hace es igualar esas telas intermedias igualan una ventana pequeña no necesita una tela intermedia difusora pero una ventana grande sí entonces cuando intentáis coger una ventana muy grande y ponérsela a un flash de zapata que es muy poco potente no da no puede eso es lo que suele pasar ¿vale? y que sean cuadradas sean octogonales o sean rectangulares es para jugar con la ley inversa una redonda una redonda una octogonal porque redonda del todo no son por las varillas sería muy difícil estaríais poniendo varillas todo el día para hacerla redonda lo que hace es que la luz cae el cuadrado de la distancia cuando la distancia llega a lo que os decía 16 veces el lado mayor por la ley inversa pero va en todas direcciones igual o sea la caída de luz es igual arriba abajo derecha a izquierda y en las diagonales cuando es cuadrada cae igual a derecha a izquierda arriba abajo pero no en la diagonal que es mayor por eso veréis que muchos fotógrafos giran las ventanas para coger más ángulo para coger una zona de caída más lenta luego están las rectangulares a derecha a izquierda que es más estrecho cae más rápido y arriba y abajo que es más alto cae más despacio ideal es pues para iluminar a una persona Pérez te pregunta Manolo Pascual que es de una agrupación ACOF-Huelva el fotómetro de flash utilizado con flash y luz exterior calcula también la luz del sol o la luz ambiente siempre hace la suma o sea un flashímetro cuando yo disparo un flash si hay luz ambiente va a calcular la suma los fotómetros buenos te dicen qué porcentaje de flash hay te lo dicen en porcentaje vale pero es muy fácil calcularlo es muy sencillo si no tenemos por ejemplo un flashímetro que nos dice el porcentaje de flash os dirá 70% de flash quiere decir que la mayor parte de la luz que ha captado es flash pero hay un 30% que es la luz del día si no os da el porcentaje tenéis que hacerlo tenéis que hacer dos mediciones una sin flash medir y la diferencia es la suma si sin flash os dice F8 y con flash os dice F11 quiere decir que el flash le está pegado es F8 también suma de luces el flash es F8 la luz ambiente es F8 y la medición me da F11 es que estamos en una zona de intersección entre el flash y la luz ambiente a luz día en este caso vale si esto así rápido a veces puede costar vale y luego tenemos por último los paraguas traslúcidos blancos plata un traslúcido pues tiene un centro muy brillante pero muy suave alrededor una luz tamizada alrededor el blanco es de luz rebotada y lo que hace es bajar mucho el contraste cuando la luz da en algo blanco baja el contraste cuando da en algo plata sube el contraste recordar que el contraste lo podemos trasladar al brillo si hay mucho contraste en la piel la zona se ve muy brillante por eso los blancos se utilizan para hacer retrato por eso se utilizan ventanas porque la tela difusora es blanca por eso se utiliza el beauty dish porque rebota en una zona blanca o por eso podéis utilizar un flash de zapata contra una pared blanca hará lo mismo y hablando del flash en ese caso la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide si yo cojo un flash pequeñito esto lo vais a entender todos los que habéis montado un flash de zapata y lo hago pegar contra una pared ya ha cambiado la ley inversa se ha convertido en una fuente puntual en una fuente muy grande porque esta se expande al cuadrado de la distancia da a un metro da un metro cuadrado y de un metro cuadrado en adelante va cayendo el cuadrado de la distancia multiplicado por el tamaño de la fuente por eso la caída es muy lenta cuando hacéis un flash y tenéis una habitación de una casa ponéis el flash al techo y ponéis a la gente veis todo iluminado ¿por qué? porque la luz da en el techo se abre al subir hasta el techo y del techo hacia abajo se vuelve a abrir necesito más potencia pero tengo una luz más igualada ¿no? pues esto es lo mismo ¿vale? ¿sí? sí bueno me he pasado pero vamos a ver unos esquemas os he puesto esquemas de iluminación muy básicos por ejemplo para moda porque entiendo que los de retrato los habéis visto mil veces el Rembrandt bueno están muy vistos ¿vale? eso sería moda catálogo ¿vale? yo tengo que hacer lo típico una serie de fotos y todas van a ser iguales con el fondo blanco todas iguales simplemente además la modelo se va a poner en el mismo sitio voy a poner unas marcas en el suelo para que pongan los pies en el mismo sitio y tal y solo voy a ir foto cambio de ropa foto cambio de ropa foto cambio de ropa así todo el rato ¿vale? fijaros en varios detalles la fuente de luz principal es una octogonal picada esta subida muy alta y picada ¿para qué? y ahora lo veréis para que la luz al estar muy lejos y ser una fuente muy grande caiga muy despacio ¿sí? pero claro la modelo está alejada del fondo si os fijáis el fondo de papel tiene un ángulo muy curvo muy grande para que la distancia equivalente de la parte de arriba de la fuente de iluminación y la parte de abajo sean lo más equivalentes al fondo para que sea lo más igual posible aquí la única que no cuadra es la modelo porque está de pie aquí ¿vale? pero como la fuente es muy grande y su caída es muy lenta la diferencia de luz entre la cabeza y los pies es mínima ley inversa ¿vale? ¿sí? vale y luego dos fuentes de luz contra el fondo para igualar la luz en el fondo sin intersección fijaros que esto es un error muy común si os fijáis intentáis hacer así visualmente en el esquema una línea veréis que el centro de los flashes que es donde más luz hay en el fondo está en los lados porque si los pongo los dos apuntados en el centro lo que haríamos es dibujar alrededor de la modelo un círculo de luz y tendríamos las esquinas como viñeteadas es un error muy común ¿vale? o sea los flashes para iluminar el fondo tienen que estar abiertos por el concepto de suma de luces pensar que todo es siempre lo mismo ley inversa suma de luces ley inversa suma de luces eso sería un ejemplo básico de cómo hacemos por ejemplo un esquema para hacer este tipo de fotografía que es la más utilizada que es la de catálogo pero claro solo tengo una luz frontal como solo tengo una luz frontal subo mucho el tono pero bajo la textura no veo la textura de la ropa no tiene apenas sombras es muy plana así que ¿qué hacemos para evitar esto sin poner más luces? pues ponemos dos foams para que la luz rebote y varíe el ángulo la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide entonces ponemos dos foams blancos en un ángulo así en este caso es así para que la luz que venga aquí rebote y vaya de lado y la que venga por aquí rebote y vaya de lado como no llega la misma cantidad de luz que llega a la parte frontal solo llega bastante menos entre dos pasos menos dos o más pasos menos estamos hablando de ratios 1.4 o 1.8 solo tengo una ligera textura suficiente no necesito más puedo aprovechar con una sola fuente de luz y tener ese efecto y esto en un espacio relativamente pequeño si alguna vez os piden hacer moda baño es exactamente igual pero el encuadre es más pequeño o sea no metemos ni la boca porque no se pone ni la boca ni los ojos en moda baño porque sexualizan erotizan la escena entonces hace este corte a tres cuartos o sea cortamos piernas por cierto cuando hablamos de encuadre a tres cuartos es este que es lo mismo que poner la luz a tres cuartos solo veo tres cuartas partes del cuerpo ¿vale? el concepto tres cuartos es cuando son tres cuartas partes si alguien se compra un abrigo tres cuartos solo le llega tres cuartas partes ¿vale? no le llega a los pies si le llega a los pies no es un tres cuartos ¿vale? esto es es muy de mili esto pero bueno pero veis la idea ¿no? es exactamente igual luego pues nos podemos ir al típico esquema muy primario ¿no? en el cual tenemos una strip es una ventana muy alta y muy estrecha para hacer una iluminación equivalente de arriba a abajo y luego tenemos una fuente de relleno para darle un poco más de luz a la cara eso sería otra situación eso ya sería una situación más divertida tenemos un esquema de iluminación que se usa muchísimo en moda pero se usa mucho más en publicidad porque nos da una luz muy limpia pero no perdemos un detalle que perdemos con las luces frontales que es el carácter esta zona de aquí si le llega la misma cantidad de luz al cuello que a la cara parece que la barbilla está enganchada al cuello entonces la expresividad se pierde en una parte importante entonces ¿qué se hace para evitar esto? se utiliza también una fuente de luz de perfilado una strip se usa una fuente de luz lateral en el lado opuesto dos pasos casi por debajo aquí lo tenéis en cuanto a potencia está está a seis por ejemplo pero está más lejos está como unos dos pasos por debajo para dar un relleno para que no se vea la chaqueta esta que es negra no se vea oscuro porque la luz está muy lateral la luz frontal la luz principal está muy lateral entonces rellenamos un poquito y usamos una luz cenital para dar textura de arriba abajo es como la luz del sol pero si os fijáis en el ejercicio solo veo una sombra no veo la sombra que proyecta el flash de la izquierda solo veo el que proyecta el de la derecha y es por un tema de potencia fijaros este está más de dos pasos por debajo el que está en el lado izquierdo está a seis de potencia y es 500 vatios y el que está a la derecha está a nueve y medio de potencia ¿vale? pero el que está arriba está a seis y medio de potencia o sea no está muy potente solo necesito rellenar una fuente de luz principal dos de relleno y la famosa luz de efecto para el pelo que la veis ahí detrás ¿vale? cuando hablamos de esquemas de iluminación lo que apuntamos es la potencia a la que está el flash el ángulo y este tipo de cosas pero no es la que llega a la modelo esto hay que medirlo cada vez ahora si yo tengo este esquema y yo me lo guardo respeto las distancias respeto las potencias me va a quedar siempre todas las fotos igual ¿vale? porque te pregunto Pérez discúlpame te pregunto que ha habido brevemente si se puede hacer un corte por debajo de las rodillas relacionado con el plano tres cuartos ¿no? no, no el tres cuartos es medio fémur medio fémur es el plano tres cuartos ¿vale? por debajo de las rodillas es delicado es una zona delicada porque si cogemos un corte justo en la zona donde se estrecha y luego se expande que es justo debajo de la rodilla parece una amputación por eso no se hace ¿vale? hay gente que lo hace ¿eh? o sea esto de las reglas dentro de unos mínimos está bien pero tampoco hay que obsesionarse demasiado porque luego llega la revista no le cabe en el formato de dos tercios que le has dado la foto y te la corta por donde le da la gana o sea ¿vale? por eso hay que saber antes de enviar a una revista cuál es su formato para evitar que te la corten ya la cortas tú y la cortas por donde toca ¿no? ¿vale? este esquema os digo es muy frecuente porque tenemos ese equilibrio entre un buen nivel de contraste porque estamos jugando con las sombras pero se ve todo si os fijáis con el anterior aquí no veíamos el pelo no veíamos la mitad de la chaqueta ¿eh? os dais cuenta ¿no? y aquí lo vemos todo ¿eh? y lo vemos sin ser exagerado usando fuentes de relleno ¿eh? este os digo que es un esquema complejo porque son tres fuentes de luz tres fuentes de luz por delante y una por detrás o sea son cuatro fuentes de luz y esto no es muy normal ¿eh? y luego ¿cuál es la ventaja de este esquema? que me da igual poner un fondo blanco un fondo gris o un fondo negro voy a obtener el mismo resultado la luz de contra esta que llamamos defecto va a hacer que el pelo aunque fuera morena la modelo se separe del fondo ¿vale? y que además nos dé ese perfil brillante que sigue todo el recorrido de todo el cuerpo de la modelo para eso se usan las luces de efecto o de contra y eso es lo que preguntaba antes sí alguien ¿no? ¿vale? muchas veces me dicen ¿por qué en iluminación cuando veo esquemas siempre dice la cámara f8? en estudio trabajamos en 35 milímetros a f8 y en formato medio trabajamos a f16 ¿por qué? no es por capricho en aperturas mayores a 5 o 6 empiezan a ser visibles las aberraciones en una cámara de 35 milímetros y en aperturas más cerradas de f11 empieza a aparecer la difracción que es el disco de Arling es simplemente que veo el centro más nítido y los extremos cada vez menos nítidos ¿vale? y además en forma de ondas o sea no es seguido entonces ¿dónde está el equilibrio? ¿dónde está el punto dulce? cuando hablamos de luz y cuando hablamos de objetivos en f8 siempre por muy malo que sea el objetivo en f8 tenemos un equilibrio entre aberraciones y difracción en formato medio es diferente ¿por qué nos vamos a f11 o a f16? porque como el sensor es más grande las aberraciones llegan más lejos o sea en f8 se ven todavía casi ¿vale? así que no podemos disparar a f8 y la difracción no empieza hasta f22 así que nos vamos a f11 o a f16 es solo por eso ¿vale? buscamos dónde obtener la mayor cantidad de resolución posible con el menor riesgo de aberraciones ese es ese es el o sea ¿dónde hay más resolución en nuestro objetivo? en la apertura más abierta pero ¿qué pasa? hay tanta resolución que veo aberraciones con mucha facilidad pues bueno por eso trabajamos siempre a f8 ¿eh? porque además por otra cosa por la regla del 8 también en 35 milímetros en f8 podemos hacer fotos en la calle así que intentamos reproducir la intensidad de la luz que hay en la calle otro ejercicio esto es luz de fondo dos luces de fondo y un beauty dish un plano tres cuartos ¿vale? o plano americano esto se le llama plano americano ¿eh? tres cuartos o plano americano se le llama plano americano porque es el que se utiliza en cine mucho ¿eh? ¿vale? se corta por aquí porque en cine es rectangular el formato entonces no cabe la gente a no ser que la lleves muy lejos ¿no? vale pues tenemos dos fuentes de fondo o sea cuando hablamos de luz de fondo es luz que va al fondo igual que para dejarlo blanco para dejarlo con color y aquí hay dos acetatos uno rosa y uno azul que lo que hacen es un degradado de rosa azulado contra el fondo y luego un beauty dish para iluminar sobre todo la cara con una caída si os fijáis la caída es rápida porque el beauty dish es más pequeño entonces hay el beauty dish hay que poner el centro del beauty dish en los ojos una línea recta que vaya hasta los ojos luego la caída la inversa y la caída bueno veréis que va cayendo conforme va bajando ¿vale? es muy habitual por ejemplo este encuadre para hacer por ejemplo complementos bolsos collares bueno lo típico ¿vale? relojes incluso se utiliza muchísimo esto se utiliza mucho en publicidad y luego se utiliza también en cosmética cuando son muy generales cuando no tenemos planos muy cortos ¿y por qué se busca que el fondo sea así raro? precisamente para evitar el fondo blanco el fondo blanco es anodino entonces ¿qué hacemos? pues jugamos con el maquillaje y el maquillaje que tiene la modelo que es el que queremos vender intentamos que el fondo lo acompañe y entonces hablamos de temas de que además ya habéis hecho una ponencia sobre colorimetría o sobre teoría yo también tengo mis cursos de teoría del color y entonces pues podemos jugar con triadas o podemos jugar con diferentes elementos para reforzar el mensaje pensar que todo lo que sean colores vivos siempre llaman más la atención que los colores fríos los cálidos sobre los fríos pues aquí ¿qué se juega? se juega a una mezcla en este caso jugada a una mezcla jugar con un tono frío y un tono cálido para realzar que el tono frío que tiene la modelo que son sus ojos pues no se vea raro ¿no? otro ejercicio sería lo mismo pero además con una luz de efecto fijaros una luz por detrás con un snoot con un cono para que quede iluminado un lateral del pelo y además con un filtro rojo si os fijáis lleva un filtro hay un filtro rojo en el fondo uno fucsia contra la modelo y uno del mismo color que el jersey contra el fondo para mezclar pues esto sería un ejercicio más de juego con la luz ¿vale? un esquema tradicional en lo que llamamos columnas esto esto es muy frecuente por ejemplo necesito mucha luz muy amplia y una strip es demasiado estrecha no permite que la modelo haga esto movimientos de brazos porque ilumina el cuerpo pero el brazo me queda en sombra y si lo tira hacia atrás también entonces se suelen usar columnas que es simplemente poner dos ventanas de 3x4 que suelen ser de 120x90 una encima de la otra en un solo trípode así tengo como un strip enorme ¿vale? mucho más grande y se utiliza mucho en moda precisamente porque es muy cómodo trabajar con esto esto no lo tienen todos los fabricantes y casi siempre lo que se usa es el trípode no existe y usamos un ceferino con dos cabezas para colgar los pero ¿cuál es el problema? el problema es que la luz llega a la modelo pero también llega a la pared de la izquierda y vuelve a esto le llamamos luz parásita y si os dais cuenta aunque la luz está en el lado derecho en el lado izquierdo hay luz y es porque la sala es pequeña y hay una pared blanca en el lado opuesto la luz llega hasta la pared y vuelve es una luz que no controlo es luz parásita esto es lo que debemos evitar siempre si a mí me gusta que vuelva luz ya le pondré yo un reflector si no lo que hay que hacer es esto poner pantalla negra bloquear la luz y fijaros como cambia la sombra de una foto a otra os dais cuenta ¿no? esto es luz parásita ay perdón me he ido más lejos esto es luz parásita esto es no hay luz parásita la luz que llega a la modelo es la que yo controlo ¿qué hago? pues pongo foam negro para evitar que rebote luz en la pared blanca que hay detrás que quiero que rebote luz pues quiero que rebote luz donde yo quiero que rebote así que pongo un reflector blanco y tengo mejor luz que si rebota en la pared es más limpia y es más controlable puedo ponerla yo lo realmente importante en estudio es controlar la luz ¿vale? eso es lo más importante vamos que descartemos la luz parásita ya como último os pongo un ejemplo con un aparatito muy divertido que es un globo un globo también se le llama Fresnel lo que permite es concentrar la luz y poner patrones en este caso el patrón es una veneciana contra la pared para dar la sensación de que es la luz que entra por una ventana que da a la calle esto lo podéis hacer sin este aparato que vale como 5.000 euros ¿vale? lo podéis hacer en una ventana con una persiana o simplemente en una ventana de flash poniendo la persiana a un metro de distancia para que proyecte sombra ligeramente más grande ¿vale? cuesta más pero lo podéis conseguir igual se consigue igual esto sería un ejemplo de ambientación que se hace en estudio para evitar que sean esas imágenes tan planas ¿vale? o que se puede hacer en cualquier casa que es muy habitual ¿vale? pues hasta aquí esta presentación express para no pasarme mucho y me he pasado media hora mis disculpas no pasa nada yo hay muchísima gente conectada así que te quería dar la sorpresa si hay preguntas adelante dejo algunas se han respondido ya me preguntaba José Carlos en una columna ¿existe suma de luces? en la columna que acaba de mostrar a ver hay sumas y hay intersección las dos como a las dos les afecta la ley inversa y la luz se expande cuando se expande hay intersección pero si pero están diseñadas de tal forma que las ventanas no son así no son tan abiertas sino que son así para evitar que la luz se abra cuando se usa una columna se suele usar además también un panel de abeja para que la luz salga recta y no haya suma porque si no en la cintura habría un paso más bien que supongo que no hay una pregunta Manolo Pascual de ACO Juelva te preguntaba pero ya se ha respondido que porque siempre que se habla de de fotos de estudio se habla de F8 ya lo explicaste antes creo ¿no? bueno es por eso intentamos os dejo aquí esto dejo de compartir mejor esa pantalla y así no molesta yo ahora entiendo Pérez porque llevas 642 podcasts y los que quedan yo creo que eres una fuente inagotable de técnica fotográfica bueno a ver iluminación es muy fácil yo se lo digo a todo el mundo hay que quitarle leña porque la iluminación es fácil es fácil si entiendes esos dos conceptos que explicaba que es la ley inversa y la suma de luces y diferenciar entre una luz dura y una luz blanda a partir de ahí todo es muy fácil las cosas se complican cuando tienes que hacer moda por ejemplo en exteriores con luz natural y luz artificial a la vez entonces tienes suma de luces siempre no lo puedes gestionar siempre está o sea siempre hay que tenerlo en cuenta ¿no? eso lo hace más divertido la ventaja del estudio que mucha gente denosta el estudio porque no no tienen claro cómo perdón cómo jugar con él es porque les parece complicado pero es todo lo contrario yo tengo el control absoluto de la luz en estudio esa es la ventaja que tiene el estudio que la luz la controlas desde las 9 de la mañana que empieces la sesión hasta las 9 de la noche y te da igual que llueva llueva truene esté nublado da exactamente igual la luz que tienes es la que quieres así que eso sí es una ventaja una última pregunta y lo dejamos aquí te pregunta Enrique ¿qué luces tiene que poner para tener las sombras de colores diferentes? hace tatos ah pero es que no puedes hacer una sombra lo que haces con la luz es cambiarla el tono de la luz claro la sombra siempre es sombra la sombra es sombra de la luz entonces si tú lo que quieres es que la sombra se vea roja pues lo mejor lo más sencillo sería iluminar la sombra ¿vale? jugar con una fuente de luz muy dura para que proyecte una sombra muy oscura y luego coger otra fuente de luz menos intensa con un acetato que ilumine la sombra para darle tono en la pared en la sombra de la cara no puedes cambiar el color bien pues Pérez no sé mil gracias por tu tiempo y por tus esquemas por la reducción del taller que has hecho para nosotros especialmente yo quiero dejar que ha sido muy rápido y eso que ya había reducido a un tercio las transparencias del curso de iluminación para irme a lo más importante porque si no os tengo aquí seis horas ha sido fantástico Pérez y bueno esto en los cursos iniciales solo esta parte estábamos tres horas y media de clase presencial de teoría nadie se llevaba la cámara imaginaros al día siguiente esperaba que hubiesen estudiado por la noche porque empezamos con las prácticas así que era bastante duro yo creo que bueno ya yo sé que ya he estado varias veces por aquí por Andalucía pero bueno esperemos que cuando acabe la pandemia pueda venir a colaborar con el tema de pescaíto y todo el resto de cosas una tortilita de camarones y el jamón nos iremos hacia Huelva ¿no? por eso por el jamón seguro que hay bueno en todas partes pero bueno Cádiz en Huelva en Málaga en todos lados a la Tracita de Plata siempre me gusta ir o sea que haremos que vayas por allí o a Jerez a ver bodegas ¿no? yo voy a dejar Jerónimo que despida la ponencia contigo agradeciendo de otra vez el tiempo que nos ha dedicado creo que hay una sorpresa ahí que habías comentado antes entre bastidores digamos antes de que conectáramos en directo sobre alguna ofertilla especial para los asociados de la Federación de la Luz en tu curso vamos a hablar de Jerónimo no se articula y con la persona que lleva el tema de esto pero bueno para todos los miembros de la FAB lo decís así ¿no? FAB sí Federación Andaluza de Fotografía pues para que todos podáis entrar en la plataforma online de cursos que tenemos a un precio más reducido te llamará te llamará Manuel Iglesias que se llama así nuestro compañero que lleva de momento convenios y bueno ya estamos en esta semana ahí tenéis el de iluminación que dura el básico de iluminación dura como casi cuatro horas o sea que esto pues un poco más bestia perfecto más práctico porque estoy en estudio o sea voy explicando en estudio lo más básico además luego hay avanzado hay 43 cursos así que y luego están los de que a mí a mí particularmente me gusta mucho y me gusta mucho precisamente que hayáis llevado a alguien que ha escrito un libro sobre colorimetría y sobre teoría de color porque es algo con lo que yo llevo mucho tiempo luchando con que debe enseñarse porque hay muy poco escrito al respecto y yo hice precisamente dos cursos poco antes de que sacara su libro yo ni lo sabía uno sobre teoría del color y otro sobre aplicación de la teoría del color y la verdad es que es un tema fascinante y luego tenéis cursos pues de photoshop para fotógrafos de lightroom para bueno de todo todo lo que yo uso y lo que yo no uso pues hay algunos profesores que han hecho pues un curso de newborn de fotografía gastronómica de interiorismo cosas que yo no hago o sea que sí pues tuvimos tuvimos la suerte de tener también pues a Jesús María García Flores que fue que ha escrito el libro sobre la teoría del color y nos lo dio bueno el mes pasado y bueno seguimos con nuestro con nuestro ciclo de ponencias hemos tenido al hijo de Ansel Adams también a Michael Adams hablándonos de él personalmente y bueno decirte de nuevo eso a ver antes me han preguntado referentes ¿no? decías o no sí yo te pregunté a ver mi referente en cuanto a técnica el más importante para mí es Ansel Adams esto lo he dicho siempre o sea no es peloteo porque mira por aquí lo he dicho siempre he escrito incluso artículos sobre el sistema de zonas y cómo aplicarlo en digital o sea cómo aplicar el concepto de copia en la toma que es más difícil pero he escrito sobre ello desde hace más de 10 años ese es mi referente en cuanto a técnica siempre lo ha sido y mi referente en cuanto a fotógrafo pues bueno Richard Avedon es mi referente es mi referente porque además era un maestro del blanco y negro y a mí me encanta el blanco y negro yo siempre que puedo coloco editoriales en blanco y negro precisamente en una revista una que ahora desgraciadamente se ha puesto en moda con Rafa Margo pues le dije a la publicación que en blanco y negro nada porque es que lo veía en blanco y negro la verdad es que me encantan las fotos y también por ejemplo he hecho cursos de cómo jugar con el blanco y negro pensando al papel porque nuestra cámara tiene 12 pasos o 10 pasos y en papel no caben entonces en blanco y negro hay que tener muy claro que pierdo si pierdo sombras o pierdo luces cuáles voy a perder y cómo jugar para no perderlas porque yo soy muy fan del blanco y negro soy fan del cine negro americano entonces he hecho también de de director de fotografía en cine y entonces tengo como una obsesión por meter que se vea todo lo que se pueda ver en una escena y de ahí también eso me llevó incluso también a hacer el curso de composición que ese es también una historia bueno pero referentes tengo muchos en moda en moda muchísimos bueno y luego Annie Leibovic porque me parece un genio y además he tenido la oportunidad de verla trabajar con lo que bueno el mito ¿sabes? aquello de verlo adelante además usaba Profoto como yo usaba digo mira además yo lo digo en los cursos uso exactamente el mismo equipo que Annie Leibovic exactamente el mismo pero ella cobra un millón de dólares por sesión y yo no llego ni ni acercarme ni a F16 llega el que vende el fotógrafo el que hace bien las fotos es el fotógrafo y no es importante el arco sino el arquero es posible bueno pues despedimos si me lo permites Pérez vamos a despedir a todos los asociados que estés ahí que estáis viendo esta ponencia esta magnífica ponencia que nos ha dado que nos ha dado Pérez agradecerte de nuevo Pérez el que estés con nosotros tu colaboración con la Federación Andaluza es un placer estarás con nosotros presencialmente te lo podemos asegurar si no haber tenido que ir tan rápido no te preocupes no te preocupes tendremos la oportunidad de poderlo hacer presencial el video me puede ir parando y tirando para atrás esa es la ventaja muy bien y con unas cervecitas y algún pescadito frito gracias a todos por estar ahí os agradecemos que estéis y bueno el mes que viene tendremos la próxima os mandaremos toda la información posible desde la Federación Andaluza gracias a todos al equipo que hay detrás a Fran a Julio Sevillano y a Juanjo Martín Pino y al ver muchísimas gracias enhorabuena de nuevo que esa Elena crezca con salud con muchísima salud un abrazo para tu mujer para tu compañera gracias a todos señores os esperamos en la próxima ponencia gracias Pérez de corazón a vosotros un placer gracias Pérez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.